¿Qué es un pequeño tesoro? Un pequeño tesoro es aquello que aparece en los materiales que lo que va a hacer es que los alumnos y los profesores se emocionen con el aprendizaje. Y como dice Francisco Mora, luego lo repetiré al final, solo se aprende aquello que se ama, aquello que te emociona. Y para muestra pues esto, temas como hacer una lectura sobre Jane Kudal y su trabajo en la selva tropical con los chimpancés. Entonces, me parece una lectura que aparte de trabajar el tema de la igualdad y el empoderamiento de la figura femenina de una científica que realiza una magnífica labor y que por fin tiene visibilidad en los materiales escolares. Cada vez tiene más visibilidad y el proyecto tiene muchísima visibilidad. Pues como una lectura de este tipo puede llegar a emocionar a los alumnos y a los profesores. O por ejemplo, páginas como esta. Que seas consciente de cómo consumes el agua, de la importancia del agua en el mundo, de las dificultades que tienen personas en otras partes del mundo en conseguir el agua potable. Y hacer eso que decíamos, no es esa conciencia ecosocial, no solamente es hablar ODS, no, no, es cómo yo puedo ser responsable de esta mejora en mi forma de comportarme en general, de una manera social, perdón, ecosocial. De cómo puedo cambiar mi comportamiento para cuidar del planeta. Sí, sí, además a mí me parece esencial, Salvador, lo que cuentas porque este tipo de síntesis, digamos, clave, que no pueden pasar desapercibidas en estas edades donde realmente la conciencia y el mundo de los valores se conforman de una manera ya determinante, diría yo. Que podamos también tener estas ventanas de oportunidad de poder aproximar estos aprendizajes locales y globales a la vez, críticos para todos, para el planeta, para ellos, como presidente del mundo. Me parece muy importante porque a la vez nos estamos, como bien decías desde el principio, separando de los puramente, digamos, planteamientos academicistas únicamente de contenido que estabas diciendo anteriormente. Con lo cual, yo creo que este tipo de aportes ofrecen mucho juego, como tú bien decías antes, a los docentes. Y a la vez, pues, el alumno se puede situar en esta excelente curación de contenidos que me estás presentando. Sí, sí, porque fíjate, por ejemplo, hasta qué punto llegamos en este tipo de trabajo ecosocial. Que, por ejemplo, ahora recuerdo así de memoria, perdonad que no os pueda citar el tema ni la página del libro, pero sí que os puedo comentar, por ejemplo, que uno de los retos que planteamos a los alumnos en el libro de conocimiento del medio es que sean capaces de plantear al centro, para tener la dirección de su centro escolar, que los alumnos puedan llegar a ser embajadores de las TSRs, de reciclaje. ¿Qué? ¿Cómo los implicamos en el cambio incluso de la realidad escolar, no? ¿Cómo ellos, cómo hacemos, cómo los guiamos para que ellos sean protagonistas del cambio, no? Que me parece importantísimo, me parece importantísimo. Pequeños tesoros, pequeños tesoros, pues, que tenemos actividades STEM en los libros de conocimiento del medio. ¿Por qué son importantes? Pues, porque los contenidos STEM o STEAM, perdón, he dicho STEM, pero en realidad nosotros añadimos la de arte también, lo que hacen es intentar que los alumnos y especialmente las alumnas visualicen y tengan un conocimiento de este tipo de contenidos y de este tipo de competencias, ¿no? De que sean capaces de descubrir las posibilidades que tienen en este tipo de... Sí, de hecho, sabe, Salvador, que desde hace ya unos años se ha diagnosticado en la Unión Europea un déficit de 900.000 puestos de trabajo en vocaciones científico-tecnológicas. Estas siglas STEM, que hemos dicho muy rápido para quien a lo mejor le ha sonado así raro, son las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Pues, es cierto que este, es decir, está, ya está en el mercado y toda contribución que podamos hacer y a la vez también, como has comentado un poco antes, Salvador, toda mención, invitación también a que las STEAM puedan participar también las niñas y niñas, las chicas. Es decir, sabéis que hay también un poco de sesgo en este tema, me parece muy importante y que, por lo tanto, la propuesta sea capaz de combinar este otro tipo, ¿no?, de competencias y habilidades que en este momento ya sabemos que son parte del futuro del trabajo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y bueno, nada, dejadme ya que acabe con esta presentación de estos tesoros, ¿no?, que me gustaría presentar, pues que todo, podemos trabajar el tema de los sentidos, por ejemplo, en un libro de ciencias naturales o de conocimiento del medio, dependerá de la comunidad autónoma, ya sabéis que puede ser o integrado o por áreas. Lo que le hacemos es, muy bien, ya sabes cómo son los sentidos, pero ¿cómo tienes que cuidarte de esos sentidos, no?, siempre esa visión práctica, ¿no?, esa visión de un aprendizaje que va a servir para alguna cosa. Y luego también está, en la página de al lado, esta mentalidad maker, ¿no?, esta mentalidad de que vamos a hacer que los alumnos hagan cosas, de que construyan, que elaboren productos, que hagan un coche a propulsión, que sean capaces de elaborar una marioneta, que sean capaces de desmontar una linterna, que sean capaces de hacer un circuito eléctrico. Pues toda esa mentalidad steam, ah, perdón, steam, perdón, maker, creo que es muy importante. Creo que tiene que ver mucho con las steam y esto que dice Salvador de estimular la curiosidad permanentemente para poderte motivar, ¿no?, para ayudar al docente a poder motivar a los alumnos, por lo tanto, ¿no?, para provocar aprendizaje, como ya estabas diciendo, competencial, que sea útil, que se pueda usar. Me parece también muy súper bien, o sea, muy acertado que esto exista y que realmente lo intentamos también así la labor actual de un docente, ¿no? Y todo esto, Antonio, recordando que el nivel de los contenidos que presentamos no es bajo, es un nivel adecuado, un nivel, diría que incluso alto de contenido, es decir, no se puede ser competencial sin tener conocimientos, que es una cosa que me gusta mucho remarcar, ¿no?, porque hay mucha gente que considera que si se es competencial no se trabaja en contenidos, y me parece un error enorme, enorme.